Dime por qué tiene carita de pena Que tiene mi niña siendo santa y buena Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tu madre la pobre no sé a dónde está Dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Tú no me oculte tus penas Penas de tu corazón Cuéntame tu amargura Pa' consolarte la silla Mi niña Lola Mi niña Lola Se la ha puesto la carita del color de la amapola Siempre que te miro Mi niña Bonita Le rezo a la Virgen Que está en la ermita Cuéntale a tu padre Lo que te ha pasado Dime si algún hombre A ti te ha engañado Hija de mi alma No me llores más Dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras que viva tu padre No está en el mundo sola Mientras que viva tu padre No está en el mundo sola No está en el mundo sola Gracias.